A mí muchas, ya lo he dicho. Me parece que hemos estado compitiendo contra uno de los mejores equipos de la categoría. Creo que le hemos dejado prácticamente cinco ocasiones de gol. Creo que hemos tenido tres ocasiones bastante buenas. Y creo que hay esas jugadas, como me acaban de decir, que no es fuera de juego. Por lo tanto, si quieres ganarle al Zaragoza 6-0 con seis ocasiones o generándole, teniéndole en su área, entonces difícilmente. Yo creo que nosotros no podemos dar ese salto ahora. Las cosas creo que tienen su proceso. Primero tendremos que estabilizar ciertas cosas y tener los partidos. Estoy en disposición de competir. No podemos pasar de encajar a lo mejor no sé cuántos goles, ahora meter nosotros no sé cuántos. Eso es lo que te puedo decir.